Bienvenidos un día más al canal, bienvenidos a la carrera del humilde junior Pero antes de ir con el capítulo tengo que agradeceros por todas las felicitaciones que he recibido Por los 6 millones, ya somos 6 millones oficialmente aquí en el canal de RobertPG Y estoy eternamente agradecido, no quiero hacer un especial porque no se me ocurre ningún especial, básicamente Lo que sí que quiero es agradeceros por el apoyo que le dais a todos los vídeos Y que siempre estáis ahí en cuanto subo vídeo mirándolo Y nada más que decir, yo voy a seguir como siempre a tope, subiendo vídeos sin parar, nada va a cambiar Solo la cifra de suscriptores, pero para mí todos sois iguales, desde el primero hasta el 6 millones Bueno, eso no ha quedado muy bien, pero lo que tiene que quedar bien es el capítulo de hoy, amigos La carrera del humilde junior va a dar un vuelco Fuemos anunciados el mejor jugador de la competición y no solo eso, sino que ascendimos con el Sheffield en primer lugar Y ganando la bota de oro con 30 goles Pero tenemos un gran problema y es que en el Sheffield no nos valoran Después de esta primera temporada nos hemos dado cuenta que este no es nuestro lugar Y tenemos que buscar un nuevo hogar para el humilde Para ello, vámonos a ir a mis acciones y vamos... No, espérate, estamos en la lista de cedibles No, no, yo no quiero que me cedan, yo quiero que me vendan Vamos a retirar la solicitud de cesión que me impuso la directiva Y ahora no puedo, pero cuando pueda pediré a la directiva que me ponga en la lista de transferibles Vamos a pasar unos cuantos días hasta que llegue ese momento Vámonos, directiva, te quiero atenta, eh Te quiero atenta que me quiero y rápido Quiero en el mes de agosto ya conocer mi nuevo club ¿Cómo? ¿Cómo? Me complace informarte de que te has seleccionado como parte del equipo de España Que participará en el próximo Mundial Nos hace falta recargar lo importante que es esta competición para el país Es un honor ser convocado para representar a Españita Espero que tanto tú como tus compañeros deis lo mejor de vosotros mismos ¡Oh! Nos ha convocado Luis Enrique No te creo He sido convocado directamente al Mundial No tiene ningún tipo de sentido si no había sido convocado antes por España Ya ni he probado ni un amistoso aunque sea Debutamos ya en el Mundial No sé si nos darán minutos El vídeo ha cambiado por completo Yo no pensaba que el vídeo de hoy sería el Mundial del Humilde Juniors Esto sí que no me lo esperaba Luego, tu solicitud, he tomado la decisión De que saldrás de la lista de cesiones Vale, y ahora vamos a pedir la de transferible Que sí, ahí lo tenemos Humilde Juniors reclutado para el banquillo Para el banquillo Me sirve Como si es de recogepelotas Yo voy al Mundial Hostia, vamos a ver la fase de grupos Ay, 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 ay No tenemos una mala, eh No tenemos una mala fase República, Checao, USA y Finlandia No está nada mal Vamos a empezar por el grupo A para ver las demás Italia, Polonia, Hungría, Nueva Zelanda Inglaterra, Ucrania, Canadá, Austria Francia, Dinamaca, Rumanía, Australia Uuuuh, esta es gorda, eh Con Brasil, Portugal y Suecia Cuidado ahí que una de las dos gordas Brasil o Portugal pueden pechear Porque Suecia tiene chicha Holanda, Gales, Islandia, México Hostia, este está sabrosón también este grupo Luego Alemania, Bélgica Imagino que pasarán esas dos Y en el grupo H de Argentina Messi versus Haaland Lo demás, bueno, estos dos pasarán fácil Hostia, qué mundial más rico Ojo, ojo, ojo Que podemos entrenar para Luis Enrique Ojo, que podemos entrenar ya Que podemos entrenar Va a crecer la barra ¿Por qué no crece? ¿Por qué no crece? ¿Por qué no ha crecido la barra? Ah, no, que ha crecido con la del entrenador De Sheffield Bueno, hablando de Sheffield Vamos a ponernos en la lista de Transferibles Pedir traspaso Ahí está Bueno, es que con 84 de media ¿Cómo no nos va a invitar al mundial Luis Enrique? Voy a ver, Anito Mundial y nuevo equipo Sabremos dónde jugaremos La temporada que viene por ahora Espérate, espérate, espérate ¿Por qué aquí están pasando días Y no sucede nada? Pedir traspaso Que no me lo aceptan Sospesada tu petición de traspaso Decidí rechazarla Pero manager Este es un cabrón Este tío es un cabrón Va a venir el mundial Y no sé qué club Hostia, pero puede ser un trampolín increíble Para el humilde junior el mundial, eh Es el torneo Donde más miradas hay puestas En el mundo del fútbol O sea, que si me hago un buen mundial El club que puede llegar a la puerta Del humilde junior Tendría que ser gordo Pasan los días Y va a venir el mundial Y aquí no me llega nada A ver Que nada Que deciden rechazar mis peticiones Hostia, terrible Madre mía Que no nos vamos a poder ir Del Sheffield Vendas, carajo Que me vendas mis acciones Pedir traspaso A lo mejor no me lo aceptan Hasta que se abra el mercado veraniego No tengo ni idea Lo que se viene Es el mundial con Españita Primer partido contra USA ¿Y somos titulares? No, no, no puede ser No puede ser ¿Somos titulares? Si no he hecho nada ¿Cómo confía Luis Enrique en los chavales, eh? A pesar de ser titulares en el próximo partido Voy a entrenar Para confirmarme En el once inicial Contra Ustang Contra Estados Unidos Me voy a decir Unir emocionado Con la posibilidad De representar al país Si, 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 si Jugamos Jugamos Vamos a Bueno, 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 bueno Debutamos en un mundial A ver, viendo el once No es una mala selección La española No veo en su fat Y a lo mejor le hemos quitado el puesto Pero no sé si dará Para ganar el mundial También te digo, eh Pero vamos a confiar Ahora estamos Debutándonos ¿Por qué no salgo ya? ¿Por qué no sale la humildad? ¿Por qué? ¿A quién le interesa a Llorente? Debería ser esta la camiseta Oh, y mejor imposible Con Luis Enrique El que le ha confiado en nosotros Ahí está el humildad junior Saliendo al terreno de juego Valoración del partido un nueve Venga, va, confiamos Vamos Esto va a empezar ya Debutando en un mundial Contra Estados Unidos Dejean portería Ya, Pau Torres Carvajal Y Llorente ¿Y Carvajal de central? En el medio parejo La Porti Rodri Y arriba Arriba estamos nosotros Con hoy arzaba La Asensio Y a lo menos Venga, vamos Fotito Y pa'lante Ay, ay, ay Estoy nerviosa Estoy nerviosa con el primer balón Que toquemos en un mundial Hostia, tío Esto sí que no me lo esperaba, eh Te lo juro que esto No me lo esperaba en el día de hoy Roldán Estados Unidos No para de atacar Nosotros no estamos tocando bola Apenas Musa Ojo En la punta de ataque Ferreira Se peta Carvajal Vale, bien cortada Vamos a la contra No, no nos apetece ir a la contra ¿O qué pasa aquí? ¿Pero qué es esto? Mira, 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 mira Ojo que podemos tener la primera Ahí va el humilde La va a tocar con Asensio Asensio devuelve Pues qué buena, bro Nah, se me fue el control Perdón, perdón, perdón Vale Vete, Asensio Ahí la llevas Vengo Devuelve De tacón Bueno, no está mal No está nada mal ¡Ojo! ¡No! ¡Tarner! ¡El rebote! ¡No! No puedo fallar eso No puedo Me van a llevar al banquillo No puedo excepcionar así A Luis Enrique de esta manera No cunda el pánico por fallar esa Era muy clara Sí, pero no pasa nada Si no lo intentas No lo consigues Qué buen pase ahí para Asensio Asensio devuelve ¡Ahora sí! ¡No, tío! ¡Rober! ¡Rober dos ya no, eh! ¡Rober, por favor! Mírame, mírame La conexión que tenemos con Asensio Es bastante rica y hermosa Allá va el pajero ¡Mírame, Asensio! ¡Oh, que pase! ¡No te voy a fallar! ¡No, tío! ¡Qué pesado es el Turner! Lo siento, lo siento, lo siento Luis Enrique Lo siento, Asensio Lo siento, España De verdad Llevo ya tres mano a mano fallados Esto va a afectar bastante La moral del humilde junior Y veremos En la mente de Luis Enrique Porque en un mundial No puede fallar estas cosas No hay margen de error en un mundial Bueno, y se acabó la primera parte 0-0 Que podría ser 2-0 Con doblete mínimo Del humilde junior Pero no ha sido así Estamos teniendo un muy mal día De cara al gol No sé si será el nerviosismo Del debut en un mundial Siendo tan joven o qué La verdad es que me tenía Haber puesto el objetivo De tres disparos a puerta Porque ya los tendríamos Comienza la segunda parte Vamos a ver Si metemos la que tengamos Si no Yo creo que Luis Enrique Nos va a mandar al banquillo ¿Vale? Miren a mi Asensio Hostia, es que ni se la he pedido Tío Es que es buenísimo Marco Robert, corre Robert, por Dios Vale, bien hecha No, que centro más malo Por favor Qué mal centro Vale, bajamos un poco Aquí a recibir La tocamos con Rodri Rodri la abre Pero la perdemos No, vaya Bien cogida Al Capi Vete, vete, vete Voy al Zabal Que no te la voy a pasar Que voy a marcar ¡Ay, marco Lo más complicado, chaval! ¿Cómo no? ¡Qué golazo! Para todos vosotros ¡Joder mía! Lo humilde Junior Marcando en su debut Desde 79.000 metros ¡Epectacular! ¡Epectacular! Las cosas como son acostados Y hay cambios Se va Emerick Laporte Y entra Pedri ¿Suplente? Pedri? ¿En serio? Para Asensio Este es el que me gusta Mírame Marco Qué bueno eres, tío De verdad Qué pase filtra Marco Asensio No, no, no No tengo chicha No tengo chicha Me voy a parar Porque no alcanzo Y el pase ¡Qué conexión! ¡Marco! ¡Qué brutalidad! ¡Qué juego! ¡Qué juego, por Dios! ¿Cómo nos tocamos Entre nosotros? ¡Sí, brutal! ¡Qué pareja, chaval! La pareja del año La pareja del Mundial Golito de Marco Asensio Y lo cambia Y lo cambia los Enrique Vete a Ferran Torres Ojo Ojo, Musa Vale, nada No, sí que es Mano la tenía pegada Rodri Pero ha pitado mano El penalti Y ojo David De Gea Se la puede parar Maquini ¡Oh! Qué buena, bueno 2-1 Le queda tiempo Tiempo para hacer algo A USA A usar y tirar Todavía le queda tiempo Vamos a controlar la bola Vamos a hacer un poquito De tiki-taka ¿No? ¿Qué os parece? Toca, 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 toca Ya Vale, bien Yo calmo el juego No os preocupéis Soy un chaval Pero aquí donde me veis Tengo mis responsabilidades Dos minutos de añadido Vamos a sufrir un poco Vamos a bajar Vamos a bajar Para no tener que sufrir Arbe peta Arbe peta Ojo, es que en vez de pa'lante Va pa' atrás Esto se va a acabar Y primer partido Primera victoria En el mundial Para el humilde junior Debutando Marcando Perfecto Ha salido Todo genial Ahí tenemos al humilde junior Con sus compañeros de selección Y el objetivo Que juraría Que lo hemos cumplido Ale humilde Ahí está Un 10 de valoración Espectacular Pues tú dirás Con un gol y una asistencia MVP MVP Y titularísimo Más 25 de Luis Enrique Esto es un entrenador Que valora Lo que hace el humilde junior Esto sí es un entrenador Y lo bueno es que hemos ganado El partido más complicado Porque luego nos queda Finlandia y República Checa Muy ganable Y ojo que tenemos Más buenas noticias Tras considerarlo Detenidamente He decidido concederte El permiso de traspaso Y te incluiré De inmediato en la lista Te informaremos Cuando llegue alguna oferta Adecuada Estamos dentro de la lista Y está saliendo Todo genial En el capítulo Espero que no se tuerza Y como quedan ahora Los rivales fáciles Finlandia y República Checa Vamos a simular Jugamos casi con el mismo 11 Lo que no entiendo Es lo de Merigla De medio centro De verdad No lo entiendo mucho Pero bueno Si Luis Enrique lo ha puesto ahí Es porque confía en él Y porque sabe Que vamos a ganar a Finlandia 1-2 Con el humilde junior En el 71 El gol de la victoria Qué espectáculo Qué espectáculo Dos partidos Y segundo partido consecutivo Que nos llevamos El MVP Pero aquí Luis Enrique Ha dicho un menos 15 No le vamos a echar cuentas Vamos a por el tercer partido Hostia Portugal y Brasil Pasan del grupo Vamos a ver los grupos Porque ya hay cosas definidas Como Italia y Hungría Pasan Oh se queda afuera la Polonia De Robertito Lewandowski Aquí han pasado Inglaterra Y Austria Con el grupo C Francia y Rumania Han sido los que han pasado En el de Portugal Con un 3 de 3 Y Brasil Ha pasado de milagrito De milagrito Ahí con Suecia Con 4 puntos Y los demás grupos Luego los veremos Porque todavía les queda Un partido por jugar Como a nosotros Vamos a certificar Ese primer lugar En nuestra fase de grupo Jugando ahora Contra República Checa Vamos a meter la simula Pasado rapidísima Y ganamos 1-0 No se sabe todavía El autor de gol Bajamos y somos nosotros Nah Ha sido Ferran Torres Pero 3 de 3 Ay, ay, ay Ay, 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 ay Que viene el final de temporada Ahí vendrán las ofertas Pero ojo Porque ya hay cruces en octavos Nos ha tocado Holanda La Holanda de Frenkie de Jong Memphis de Pai De Ligt Una muy buena selección Alemania, Noruega México, Estados Unidos Francia, Brasil Francia, Brasil Italia, Austria Y bueno Y aquí Inglaterra, Hungría Portugal, Román Hostia Argentina Ha tenido muy mala suerte Como nosotros Pero también Esa Eso es una final Esos octavos Francia y Brasil Es una final casi Mucha suerte no hemos tenido No hay Whatsapps en la bandeja Pero ahora se va a abrir el mercado Si nos quedamos en el Sheffield Nos quedamos en la Premier Pero el Sheffield Es un equipo que va a aspirar A no descender Nada más Ay, que llegan Ay, que llegan Llegan los octavos Contra Países Bajos Todo preparado en el estadio El jardinero Bien, bien, bien Bien, bien El sepesito Bien cortito Rápido Fluido Espectacular Vamos Dios Partidazo que tenemos aquí Vamos a empezar Ya de ya Vamos a darle con todo España Que te liaste Wisnaldum Ahí va el humilde Como se gira Que bien se gira Que rico Para Hoyar Zabal Hoyar Zabal La puede colgar Asensio De elite Píllala, píllala, píllala Píllala, píllala Vale, bien Sí, sí, sí Pégale, pégale Laport Vale, ahora entiendo todo Porque Laport juega de medio ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Y la pega con la derecha Y el zurdo ¿Qué es eso? Laport ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué cojones acaba de hacer Amelie Klaport? Qué salvajada La asistencia más difícil De toda mi vida La verdad Madre mía Con Frenkie Es que Holanda tiene cositas, eh Tiene Frenkie Tiene a Memphis Tiene a Malen Tiene a Virgil van Dijk También Danfries Buen carrilero Buen carrilero Voy a bajar Porque este la va a colgar Pues no ¡Hostia, la rotura! Me quedo, me quedo, me quedo, me quedo, me quedo ¡Le he tapado, eh! ¡Le he tapado yo! ¡Eh, eh, eh! ¿Qué hacéis? ¿Qué hacéis? Saquen eso Saquen eso La pido aquí abajo Vale Me necesitáis Y yo estoy La he salvado yo Eso iba para adentro Tenlo claro Y ahora subo Vete, Marco Ahí la llevas Subo, 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 subo Estoy cansado Pero subo, eh No es fuera de juego, ¿no? No había hueco ¡Vaya jugada, chaval! Gol de Holanda ¡Ah! Va, 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 va No pasa nada Hay tiempo, hay tiempo, hay tiempo Hostia, hostia, hostia Memphis Depay A por el segundo gol de Holanda ¿Eso qué cojones es? ¿Qué cojones es esto, Memphis? Han marcado dos goles ¿En qué? ¿En 30 segundos? Ah, cuidado, cuidado Como nos metan el tercero Esto se complica, eh Como nos metan aquí el tercero Nos vamos para casa Ya os lo digo yo Malen, vale Bien cortada Carvajal Dale, dale, dale Que da tiempo para una Sube la para arriba, coño Rápido, vámonos No tocamos No, nada Para nada Vamos perdiéndonos Han remontado en nada Y estamos mal, eh En el terreno de juego No estamos jugando del todo bien Nos vamos al vestidor Y esto debería cambiar bastante Sí queremos estar entre las 8 mejores selecciones del mundo ¡Vámonos! Dudad que estoy bastante cansado Pero bueno Todo sea por nuestra patria Asensio Asensio, Asensio, ¿qué haces? Bueno, confía en Asensio, Robert ¡Uy, qué bueno! 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 ¡Ah! Matis de él Vale Se va, se va, se va Se filtró Memphis Memphis para Frenkie Hay que quitársela No, sí, venga Llegan a meter otro gol tan lejos Y me cago encima Vale, bien de Gea ¡Vámonos! ¡Uy, Arzabal! Ahí la llevas ¡Uy, Arzabal! ¿Qué ha quitado? Luis Enrique, en serio Quita Uy, Arzabal De verdad ¡Uy, qué buena labor! ¡Uy, qué bueno! Pero es un espectáculo, eh En el medio Mira, tío Hago Robert Me lo, me lo Me lo fumo, eh ¡Ah! ¡Ah, qué buena jugadita, Españita! Aquí se va la por Es que quita a los mejores Luis Enrique Nos vamos a ir a casita Por quitar a los mejores Si es que eres un cabrón ¿Pero qué haces? Lo que te quiero yo, tío Pero de verdad ¿Cómo quitas a la por? Hay tiempo Bueno Eh... Hay tiempo Hay tiempo Hay ocasiones Pues no O sí ¡Ah, me lo ha quitado Virgiliano! Virgiliano me la robó Mírame Vale Muy buena Es buena, es buena, es buena Es buena, es buena Seguimos, seguimos ¿Qué hace Thiago, Thiago? La está cagando, tío Parece Thiago de la Eurocopa Que enviaba melonazos Vale, ahora es buena Robert, ahora no la cagues tú Vale, bien Oye, Arzabla va a perder Todos lo sabemos ¿Qué pasa si es este, tío? Tiene menos fuerza que yo Me la he mamado Me la he mamado ¡No! 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 Humilde, levanta ¡Levanta humilde! Que son los últimos minutos Aunque sea sin piernas No, 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 no Estoy tocado Pero sigo Con dos cojones Todo sea por Españita Dale, dale No me puedo ir Estoy muerto Estoy muerto ¡Ay! Pensaba que entraba ¡Ay, ay, 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 que nos vamos a la calle Que nos vamos a la calle Minuto 86 El humilde Junior lesionado Vamos a presionar Cojo, eso lo estoy yo presionando ¿Pero esto qué es? Que nos vamos a España Que nos vamos a España Que nos vamos a España Encima lesionados Esto es indignante Frenkie de Jong no la va a perder Este tampoco Este sí Y nos mete en otro Venga, va Porner Ay, que nos fuimos al carrer Y empezamos ganando Y lo peor de todo es que me llevo una lesión para casita Tócate los huevos Yo la verdad no confiaba mucho en esta selección Te lo digo en serio Pero viendo la fase de grupos Bueno Hostia, hostia No va a dar tiempo para nada Tenía la esperanza de llegar un poquito más lejos De lo que vamos a llegar en este Mundial, eh La verdad El árbitro quiere otro de Holanda Bueno, 24.000 palos No nos pites ahora Sí, ahora sí le apetece Nos fuimos al carrer contra Holanda Una selección muy joven La de la selección española Con el humilde Junior Con Pedri que todavía no es ni titular Ansu Fati que ni aparece Tampoco Gaby Me falta mucho chaval aquí por ver Jeremy Pino Esta selección española no es mala Pero yo creo que Para ya el siguiente Mundial Sí que todos estos jugadores jóvenes Tendrán muy buena media Ya serán titulares Y creo que será una selección más potente y compacta Pero ahora Con lo que tenemos No ha dado A pesar de caer tan pronto en octavos Yo estoy contento, eh Yo estoy contento con mi participación individualmente En mi primer Mundial No me voy disgustado Yo creo que los equipos gordos me han visto He marcado dos goles No está nada mal en cuatro partidos Ser menor de edad Ya le gustaría mucho 26 días 26 días lesionados Pues pensaba que iba a ser peor La putada es que ahora lesionado ¿Quién me va a querer fichar? Hostia que no me había caído yo en eso Cuatro semanas Tirón en el cuádriceps De tanto forzar Estaba forzando ya demasiado Es que estaba reventado Lo he dejado todo, eh Lo he dejado todo por nuestra patria No, pero los días pasan rápido Por suerte es veranito Y por suerte La primera oferta que llega y es ¿Cómo? ¿Qué coño hago? Hostia, yo realmente no quiero jugar en el Madrid Pero que el primer equipo que venga a por mí Sea el Real Madrid Se valora, eh Mis planes en la vida entraba Jugar para el Real Madrid con el humilde Junior Jamás Pero como digo Que el primero que piense en ti Sea el Madrid Cuidado Cuidado los informes que han habido en España En la capital Para que yo esté Con este contrato encima de la mesa La junta directiva Florentino Pérez Estará encantado de tenerte en el club Y ofrecerte un sueldazo Y un equipazo Y un equipazo En Madrid las cosas como son Es un equipazo Esperar Esperamos Esperamos Estamos recuperados Y tenemos otra tremenda oferta Ahora el Chelsea ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Eh, espérate Espérate que tengo ganas de ver quién ha ganado el Mundial Me gustaría saberlo Italia Italia le ha ganado a Portugal el Mundial ¿Me estás diciendo que en semijugó México? Eh, Holanda eliminó a Argentina México eliminó a Alemania Italia Brasil en semis Italia 3-0 a México Portugal 3-1 a Holanda La que nos eliminó Tercera quedó Holanda Bueno, y la final ya la habéis visto Italia la ha ganado A ver, y la oferta del Chelsea La verdad es que Un club como el Chelsea Me encantaría jugar en él Pero ¿Creéis que tendríamos La opción de ser titularísimo? Pues yo creo que aquí sí Yo creo que aquí sí En el Real Madrid no En el Real Madrid con Vinicius Con Benzema No Pero en el Chelsea no hay un gran delanteraco No, no A ver, tienen cositas Pero suelen ser extremos Delanteros referencias sobre todo Tienen a Lukaku No tienen nada ahora No es mala opción, eh, el Chelsea A ver Quedan solo dos días para que empiece la Premier League Y la oferta Del Real Madrid ya ha caducado La única que sigue en activo es la del Chelsea Al Madrid no iba a aceptar Porque soy de la cantera del Barça He pasado toda mi vida en el FC Barcelona Y no, y no Que me llamó la atención Porque Florentino fue el primero que me recibió Con los brazos abiertos para esta nueva temporada Pero El Chelsea es un equipo Premier El humilde Junior quiso aventurarse a Inglaterra Para jugar la Premier League No pudo ser Y ahora podría ser Y el Chelsea es un buen club Es un equipo tocho Que peleará por la Premier Peleará por la Champions Sí que es verdad que la titularidad va a ser difícil Pero Es un equipo que se adapta A las necesidades del humilde Y como va a empezar la Premier Y como la ofertita la tenemos ya aquí Vamos a firmar Un nuevo contrato Mi nuevo equipo Va a ser El Chelsea Football Club El humilde Junior Que firma La Premier está al caer Prepárate para brillar No, no, no No me han dado la 10 Nos han dado la 10 Nos han dado el número 10 Nos han dado el número 10 ¿Dónde vas? Tanta responsabilidad Lo hemos quitado a Pulisic No nos han dado la titularidad Partimos desde cero Habría que entrenar un poquito Pero la presentación ya está hecha Y el primer partido de liga Es contra el Fulham Quiero ver ¿Quiénes serán mis rivales? Para poder A ver, mis rivales Mis compañeros Pero para poder disputar la titularidad Robert Lukaku Sigue Patshuayi Va Superior es Timo Werner Y han fichado a Alexander Isaac Hostia, Isaac, tío Tienes a Timo Werner, a Isaac y a Lukaku ¿Y fichas otro delantero centro? Esto sí que no me lo esperaba Hay mucha competencia Tenemos 4 puntos para canjear Que voy a canjear aquí en penaltis Y en tiros lejanos Y vamos a nuestro debut Bueno, no sé si me van a convocar o no Pero vamos al primer partido de la pre ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué perfecto! Perfecta la situación En tramos, minuto 83 Ganando 0-2 Sin presión Primeros minutitos Con la camiseta Del Chelsea ¡Ahí está! ¡Oh! 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 ¡Salta el terreno de juego por Timo Werner! Y a ver Consigue al menos un gol o una asistencia Yo lo veo complicado Voy a ponerme este Y tres pases en el campo rival A ver Tenemos poco tiempo para hacer algo Pero en una ocasión Aunque sea ¡Ojo Carvallo! ¡Ojo Carvallo! ¡Que provoca un penalti! ¡Ojo! Fabio Carvallo provocando un penalti Eval Fulam A lanzar el penalti Y para adentro ¿Seré tan gafe De entrar en el 83 Y que nos remonte en un 0-2? No seremos capaces ¿No? ¡Va, va, 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 va! ¡Vámonos! Ahí ya estamos Tocando con Lukaku ¡Mírame Mason! ¡Oh, no! ¡Atrás, no! ¡No! ¡Habers! ¡Ahí está el humilde! ¡Vámonos! ¡Vengo listo! ¡Vengo listo para el humilde! ¡Puede ser buena esta! ¡Bien abierta! ¡Mírame, mírame, mírame, mírame! ¡No! ¡Chillwell! Muy lento, muy lento Me quedo atrás Vale, bien ¡Qué buena! ¡Mírame el segundo! ¡Lukaku! ¡La bestia! ¡Vámonos! ¡Buenísima, Robelu! ¡Uno tres asistencias! ¡Y esto que se gana! ¡Muy buena, chaval! ¡Qué buena el humilde! La afición se vuelve loca Sabe que tiene una nueva estrella Esto se va a acabar, ¿eh? No creo que dé tiempo para mucho más A no ser Que haya un hueco ¡Subo, subo, 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 subo! ¡Espérenme! ¡Maison! ¡Toca aquí! ¡Maison! Me han... Me han fumado Me han fumado A ver Lo lógico era que tirara Uno, cuatro Yo quería marcar en mi debut Pero bueno Lo importante es que hemos salido Ganamos, sentenciamos Todo perfecto ¿Y qué cojones? ¿Y qué cojones? ¡Tírala! ¡Tírala afuera! ¡Tírala afuera! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, el drama! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, el drama! ¡Ay, que me he lesionado! ¿Qué coño ha pasado? ¿No ha pasado nada? El cuádriceps No estaba recuperado ¡Ojo, ojo, ojo, ojo! Que se resiente el humilde junior, eh Espero que no sea nada No me he tirado al suelo Se le ve... Se le ve cojo Se le ve preocupado Al equipo se le ha sudado Que esté yo ahí medio muerto Se echa las manos a la cabeza Pero no creo que sea muy preocupante Pero yo sigo ahí, eh Yo sigo ahí Vale Puedo, 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 puedo Puedo continuar No creo que suceda nada extraño Toca la chillwell Se acaba Y acaba Estoy ahí un poco reinqueante No creo que la lesión sea grave Tal vez era demasiado pronto Después de la lesión salir a jugar Bueno ¡Buen debut! Ahora veremos la lesión Yo creo que será de 3-4 días No más Se le ve contento Se le ve saltando Si es una lesión grave No estaría salta Bueno Más 25 Que nos da Tomasito Tuchel Y no veo imágenes del humilde junior Y esto me preocupa ¿Dónde estamos? Ahí está Vale, 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 vale Bien No estoy en la enfermería No estoy nada mal A lo mejor no hay ni lesión, eh No hay ni lesión Vale Próximo partido contra el Tottenham Debutaremos en Stamford Bridge Así que vamos para allá Entramos ganando Tenemos un equipazo Segundo partido que jugamos Segundo partido que entramos ganando Espectacular Y ahora contra el Tottenham Vamos para adentro Salimos por Romelu Lukaku No, no me mola No me mola Quiero tener cositas con Lukaku Quiero hacer cosas chingonas con él Ahora vamos a ponernos el del gol, eh Ahora hay más tiempo Me gusta ir entrando poco a poco En el Chelsea Por la lesión Hostia A ver Que no estoy lesionado Pero acabé ese partido también ahí Medio cojeando Vengo de una lesión medio grave No sé si me tengo que preocupar Esperemos que no Ahora Es buena La voy a colgar ¡Qué buen centro! ¡Ah! Vale La tocamos rápido De primeras No la perdemos Muy buena Abrimos No es fuera de juego Arby No lo es ¡No lo era! Toma en golo Cuidado No la pierdas Robert ¡Qué bien! ¡Qué perfecto! Esa es Devuelve Werner ¡No! Va, va, va Sentenciamos que el Tottenham Te la puede liar al final, eh Vámonos Mírame Werner No, 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 no Ya verás Harry Canutos Voy a bajar Voy a bajar Aunque sea un esfuerzo físico Necesitan ayuda Cuidado con Clark ¡Ah! ¡Qué bien recuperada! ¡Qué locura de humildad! Necesitando el equipo que baje Y yo que bajo y la recupero Y sigo, eh Y sigo No, no, no Robert No te vengas arriba No la pierdas aquí ¡Ábrela! ¡Pero cómo! ¡Pero cómo! ¡Pero otra vez! ¿En serio, tío? Pero si solo he hecho una apertura Anda por el amor de Dios Vale, puedo continuar ¿Pero qué está pasando con el cuádriceps, macho? No, esto no tiene ningún tipo de sentido Y nos la van a meter ¡Ay, Mendy! ¡Ay, Mendy la que salvó! Sigo, 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 sigo bajo, eh Aunque esté lisiado Así es que me da igual Vale, bien ¡Bueno! Y se acaba el partido Ganamos 1-0 Se ha mantenido ese resultado Son molestias Son molestias Lo que me está pasando en el cuádriceps No lo entiendo muy bien Porque doy un pase y ya me lesiono Pero no parece preocupante Menos más ¡A tomar por culo! ¡A tomar por culo! Esto sí que no Tenemos un WhatsApp Donde nos pone Descanso obligado Y... Y no te quiero decir los días Te voy a dejar con el hype Pero después de solo jugar dos partidos De volver de esa lesión Que tuvimos en verano No hemos sido capaces De recuperarnos del todo Ya nos pasó en la primera jornada Renqueantes Y esta segunda También la hemos terminado jodidos Y el fisioterapeuta Nos ha enviado un WhatsApp Con un descanso obligado Descar... No te creo Es que no te voy a decir el tiempo Es que te voy a dejar Es que no tiene sentido esto Es que ya... Se notaba que no estaba recuperado A la mierda de Junior Mucha suerte Mucha suerte de qué Mucha suerte de qué No tiene sentido No tiene sentido Eh... A la mierda la temporada ¡Qué rabia, tío! ¡Qué rabia! Con lo bien que habíamos entonado en el Chelsea Íbamos poco a poco por la lesión O sea, a mí me venía bien Pero... Pero es que no Es que no nos está dando el cuerpo No nos está dando el físico El fisio Descanso obligado Y en el próximo capítulo Veremos De cuánto es la lesión Ya te digo yo Que no son días Nos vemos en el próximo capítulo En cuanto yo vea muchos likes Os lo traeré aquí al canal Y suscribiros al canal Que es totalmente gratis Nos vemos Chao, chao